Hola, 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 ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Bueno, espero que anden bien. Creo que estamos un poquito adelantados, si no me equivoco, de las 22 horas de España. Bueno, gracias a todos los que participaron, contando a ver de qué temas querían que hable. Hay personas que a veces me preguntan cosas que son muy específicas y vuelvo a intentar dar una respuesta. Así, bueno, todos más o menos se van contentos. Pero bueno, cuando hay preguntas muy específicas es mejor tener una atención, porque ahí yo puedo responder mejor, puedo ayudarte mejor. En los vivos lo que yo hago es tratar de hablar de temas generales, que les puedan ayudar a muchas personas sin, digamos, especificarme en una persona puntual. Pero en la atención médica, claro, miro a la persona y es distinto. Así que bueno, para las que me hacen preguntas muy, muy puntuales, o los que me hacen preguntas puntuales, les recomiendo una atención médica, mucho, mucho mejor. Bueno, también quería recordarles que, bueno, que están ahí, les dejé unas preguntas, también si tienen ganas de aportar. Siento que estamos en tiempos muy complejos y que son muy, muy interesantes y a la vez muy fuertes, en donde, bueno, hay falsos profetas, hay gente que, bueno, un montón de cosas que están sucediendo y que está bueno empezar a darle, bueno, empezar a hablar de ello, ¿no? De qué opinan, si les ha pasado, que si han tenido alguna experiencia así, si han podido discernir, si han usado su intuición, su percepción. Bueno, está bueno compartir. Así que ahí los tengo en historias. Si tienen ganas, más tarde me respondan, me cuentan un poco más. Bueno, hubo una persona, antes de empezar con digestión, hubo una persona que me preguntó sobre el Eutirox y cómo hacer para dejar de tomarlo por siempre. Me hizo reír mucho su expresión. El Eutirox, supongo que se refiere a la Leutiroxina, que es la hormona que se da en las personas que son, que tienen hipotiroidismo, ¿no? O sea, que su glándula no está siendo funcionante. Hay muchas cosas que se pueden tener en cuenta. De hecho, yo tengo una alumna que ya tenía, digamos, estaba teniendo alteraciones en su hormona tiroidea y empezó a aplicar un montón de cuestiones. En alimentación de estilo ayurvédicas. Y ella hoy ya dejó su medicación. No tomó más medicación y no tiene ningún tipo de problema. Tampoco, digamos, sus laboratorios le dan bien. Con valores bien. Pero bueno, eso, lo interesante es poder verlo en una tensión. Para la persona que me preguntó eso, porque habría que ver, bueno, si está bien primero, si está bien hecho el diagnóstico. Hay muchas veces que el diagnóstico no está bien hecho, ¿sí? Porque como son hormonas, las hormonas en situaciones de estrés pueden haber aparecido alteradas en un laboratorio, pero no quiere decir, quizás, que sí o sí eso sea un hipotiroidismo. Muchas veces salen alteradas. Pero si no hay anticuerpos, no es un hipotiroidismo probablemente. Entonces está bueno hacer un correcto diagnóstico. Hay muchas personas que toman la botiroxina solo porque alguna vez tuvieron hormonas tiroides un poco bajas. Hola, 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 Ipe. Hola a todos los que están ahí saludándome. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Bueno, así que bueno, eso por un lado. Después otra persona me preguntó sobre discapacidad y ayurveda. Si esa persona está por aquí, estaría bueno que me, digamos, que me explaye un poco más la pregunta. Porque la pregunta era qué opino o qué mirada tiene la ayurveda con respecto a la discapacidad. Y la verdad que no sé a qué viene, a dónde quiere ir. Así que bueno, si querés estallarte un poquito más sobre ese tema, mejor. Y bueno, si les parece, vamos a empezar con el tema de digestión, que es el tema que más eligieron. También hubo personas que me preguntaron sobre mente y emociones. Hay un montón de videos donde yo hablo de este tema. Es uno de los temas que más me gusta a mí. Siento un gran, gran llamado a ayudar a, digamos, como siempre tener en cuenta el tema emocional en una enfermedad. Intento siempre encararlo, digamos. Intento siempre, por ejemplo, con algún paciente que viene a verme, intento siempre tratar de llegar a esa raíz. Hay personas más abiertas que otras. Hay veces que se puede más rápido que otras. Hay gente que ya lo tiene casi que todo resuelto. Hay gente que todavía no lo tiene muy escondido. Pero bueno, más allá de eso, siempre intento que la persona pueda empezar a tener conciencia de cómo sus emociones pueden afectar también su campo físico. Así que eso para mí es un gran, gran llamado. Porque antes, digamos, siempre me interesó la parte mental. Siempre me pareció fascinante la parte mental, las enfermedades que se podían manifestar a nivel mental. Y de hecho, si nosotros miramos un poco nuestra sociedad, nuestra sociedad actual, en términos generales, obviamente, porque no son todas las personas iguales, pero vivimos en una sociedad, depende de la realidad que tú estás creando, ¿no? Depende de la realidad que tú estás creando. Pero si miramos como general, vivimos en una sociedad que todavía está bastante distópica, que está con bastantes disarmonías, que yo lo que siento y lo que percibo es que somos adultos, somos niños en cuerpos de adultos. Y a esto me refiero que muchas veces manifestamos heridas de la infancia, de abandono, de rechazo, de humillación, entre otras, y las manifestamos hoy como adultos. Entonces, por eso es como que somos niños, pero en cuerpos de adultos. Y eso es un tema muy, muy interesante, porque si ni siquiera reconocemos que el otro nos está tocando nuestra herida simplemente para que podamos verla, observarla, aceptarla, perdonarla y superarla, estamos viviendo como en constante lucha, ¿no? El otro me hizo, el otro me dijo, el otro se desubicó, el otro me derrató mal, ¿no? El otro, el otro, el otro. Estamos siempre mirando para afuera. Y es como que no nos damos cuenta de que esas manifestaciones, es que, o sea, las cosas que nos están pasando con otras personas en nuestros ámbitos relacionales sobre todo, tienen que ver en realidad con uno, y es como yo percibo lo que el otro me dijo, o lo que el otro hizo, o, ¿no? Es como yo lo estoy percibiendo, bajo qué lente estoy percibiendo eso que sucedió, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante también llegar a esos puntos para poder mejorar la relación que nosotros tenemos en primer lugar con nosotros mismos y en segundo lugar con los demás. Además, bueno, si vieron mis historias, publiqué cuestiones relacionadas con sectas y con cosas que uno dice, ay, ¿cómo uno cae en eso, no? Porque vos leés la historia, es totalmente atroz, es bajo qué aspecto uno cae en esas situaciones, ¿no? Pero, sin embargo, suceden. Sin embargo, hay un montón de historias. Pues, justamente tuve un viaje de dos horas y me empezaron a aparecer esas noticias y como yo tengo cierta atracción por esos temas desde pequeña, siempre me gustó todo lo que es la parte de criminología, me encanta. Entonces, me puse a investigar y a leer sobre esa información. Claro, y quedan una dada porque hay un montón de historias que aparentemente son re noticia, pero yo no tenía idea, y fuertes, ¿no? Como hasta qué punto uno puede llegar a ceder su poder hacia otro. Es impresionante. Entonces, eso me hizo analizar bastante y pensar en realidad en el hecho de que mientras menos conectados estemos con nosotros mismos, más posibilidades tenemos de caer en engaños y en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso está muy bueno, fortalecer nuestro centro para que nosotros elijamos si vamos a tomar un curso o vamos a hacer, no sé, una atención médica o lo que sea en nuestra vida, que lo hagamos desde la plena conciencia y usando, obviamente, la intuición, ¿no? Esto me parece que va por acá y si en algún momento tenemos una mala experiencia con alguien, no caer en victimismo, sino más bien, bueno, entender que quizás fuimos avisados por nuestra intuición, por ejemplo, a mí me pasó algo hace muy poquito en donde fui avisada por mi intuición que no tenía que aceptar una ayuda. Yo sabía que no tenía que aceptar una ayuda, sin embargo la acepté y, bueno, después vino el problema. Después de esa ayuda no fue tan barata la ayuda al final. Pero, bueno, no hay victimismo porque en realidad yo sabía que no tenía que aceptarlo. Entonces, bueno, esa es la intuición, ¿no? La intuición te va diciendo y vos lo sabés, tenés esa intuición, sabés que por ahí no va. Sin embargo, tu mente te jugó en contra, callaste esa intuición, dijiste nada, no pasa nada y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, es como empezar a reconocer eso, empezar a reconocer y ser más honestos con nosotros mismos. Al fin de cuentas se trata de eso. Así que, bueno, estas historias que les cuento, que no tienen nada que ver con Ayurveda, pero a mí me pareció interesante porque justamente, digamos, como nosotros ya sabemos en este momento que ya no somos solo un cuerpo físico, sino que también tenemos otros campos más sutiles, los chakras, el aura, el campo emocional, el campo mental y el campo causal. Entonces, como tenemos otros cuerpos, es importante que esto también lo tengamos en cuenta. Así que los invito a mirar esas historias si tienen ganas y a compartir sus opiniones que, bueno, va a ser muy, muy interesante. Bueno, ¿alguno hasta ahí tiene alguna pregunta, algo que comentar, algo que decir o quieren que ya siga con la parte de digestión? Bueno, si quieren voy a seguir. Si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el asterisco, bueno, asterisco no, en el signo de pregunta que está justo abajo. Bueno, para Ayurveda voy a hacer como dos diferencias. Siempre hablo de este tema, no es la primera vez, así que voy a tratar de decir algo que no haya dicho todavía. En la medicina occidental, en la medicina occidental, perdón, me colgué porque es viejo que alguien escribió celiaquía. Si, Lakshmi Arhemi, si yo no pude hablar de celiaquía hoy porque justo no es el tema, déjamelo en algún mensajito privado así yo lo anoto. Bueno, entonces, la medicina occidental frente a los síntomas digestivos, que quiero decir que la gran mayoría los tiene, sin embargo, muchos no saben que los tienen porque los normalizamos, tendemos a normalizar nuestros síntomas digestivos, pero la gran mayoría, seguramente, si yo pregunto, alguno, algún síntoma de estos tiene. Entonces, la medicina occidental lo que hace es no darle importancia, ¿sí? No le da mucha importancia a los síntomas digestivos como, por ejemplo, no a todos, pero si yo voy al médico y le digo que tengo acidez y reflujo, su forma de mirar va a ser, bueno, te pido una endoscopía alta para ver si hay algo en el estómago y descartado que no haya nada, te doy un homeoprasol. ¿Bien? Y yo le digo, mira, tengo constipación, te va a decir, bueno, come más fibra, y hacete un enema cada tanto o tómate un laxante cada tanto. Bueno, si yo le digo, tengo cálculos, o sea, tengo dolor de tipo el abdomen superior más para la derecha, bueno, vamos a ver si una ecografía a ver si tenés cálculos, bueno, hay que operar, te conviene operar. Bien, si de repente tengo cuadros de dolor abdominal o tengo cuadros de, no sé, distensión abdominal, bueno, ecografía, endoscopía, o sea, no hay un tratamiento que tenga que ver con la nutrición, ¿sí? En general, es como unas dietas que son rarísimas, que no tienen sentido común, porque no lo saben en realidad. Entonces, para la medicina ayurvédica sí es importante el síntoma y es mucho más importante que si yo descubro, digamos, si es una úlcera lo que lo está causando. De hecho, yo lo que hago muchas veces es cuando yo tengo un paciente que tiene muchos síntomas digestivos, lo invito a hacer cambios importantes en su alimentación y esos síntomas digestivos se van. Si esos síntomas digestivos se van, yo no pido ningún estudio. Ahora, si los síntomas digestivos están, ahí sí empiezo a pedir estudios, ¿sí? En relación a lo que más está manifestándose. ¿Bien? Porque por ahí hay lesiones, no sé, una úlcera, entonces hay que tener algunas precauciones, ¿sí? Frente a esa patología. Pero si no, en general, uno, cambiando la alimentación ya cambian los síntomas y de hecho desaparecen los síntomas digestivos. Entonces, la persona ya empieza a tener un confort digestivo y un confort físico mucho más interesante. Empieza a dormir mejor, empieza a pensar mejor, a sentirse con más vitalidad, con más energía y eso hace que cambie todo su estado físico habitual. Así que es muy, muy interesante. ¿Damos algún remedio digestivo? ¿Damos como un tipo de alguna especie de omeprasol o algo de eso? Sí, existen plantas medicinales que pueden acompañar la digestión, pero en Ayurveda no se usan pastillas solamente, ¿no? Pastillas en términos o plantas. En Ayurveda se usan planes terapéuticos, o sea, yo no voy a resolver dando una pastillita y punto, ¿bien? Hoy justamente una persona en un post me escribió preguntándome por dolores articulares y hubo una persona que le puso el nombre de la droga o el nombre del comercial del laboratorio dos por día. Así, ¿no? Esa fue su respuesta. Y yo me reí porque digo, esto no tiene nada que ver con lo que yo hago. Eso es medicina occidental. En medicina occidental hacemos eso, ¿sí? Damos una pastillita, tengo presión alta, ah, tómate esto, pero también tengo colesterol alto, ah, bueno, dale, tómate esto, pero también resulta que tengo alto peso, bueno, hace esto. No, pero también resulta que tuve un infarto hace tres años, bueno, entonces toma esto, ¿no? y luego, ah, no, ¿sabes qué? Tengo acides por todas las pastillitas, ¿no? Entonces, bueno, tómate esta, ¿no? Para sacar esas acides y así vamos. Entonces, de repente, tenemos la polifarmacia en nuestro cuerpo, que de hecho hace poquito he atendido a una paciente que tenía, bueno, bastantes medicamentos, que estaba tomando bastantes medicamentos. Entonces, bueno, es interesante cómo, en realidad, no es el tipo de medicina, no la estoy juzgando, simplemente no es la medicina que yo hago, ¿sí? Hay varios, bueno, no sé si hay varios caminos para la sanación, sí, en realidad los hay, pero yo soy de las partidarias que el camino a la sanación es un camino de autoconocimiento. No es un camino de me empastillo para esto, para esto y para lo otro, es un camino más bien de autoconocimiento, porque en realidad cuando hay una enfermedad, lo que falta es verdad, lo que está faltando ahí es el rayo verde que es la sanación, o sea, verdad, ¿sí? Hay algo que está ahí oculto, por eso se está manifestando en el cuerpo. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Como empezar a poner luz en ese lugar donde todavía está bastante, bueno, donde hay un poco de tiniebla y todavía no se está entendiendo la problemática, ¿no? Entonces, los problemas digestivos muchas veces reflejan, ¿cómo decirlo? Toxemias, ¿sí? Entonces, los problemas digestivos hace poco, justamente, puse un post donde decía que las enfermedades de la piel no deberían ser tratadas con cuestiones externas, ¿sí? Con cremas externas, porque las cuestiones de la piel, que es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo, están relacionadas con el hígado, con la sangre y por ende con el doyapita, que es fuego y agua. Entonces, cuando yo tengo un problema en la piel, yo no, me puedo poner cosas externas, ¿sí? Pero yo no voy a resolver ese problema de la piel con algo externo. No lo voy a resolver con algo externo. Le voy a dar el ejemplo mío particular. Tuve, bueno, yo a través de la piel desarrollé bastantes patologías a lo largo de mi vida. Tuve muchas celulitis, la celulitis es una, no es la celulitis piel de naranja, sino es la infección de la parte blanda, digamos, de la parte blanda no, de la dermis sería, por los gérmenes que están en la piel, ¿sí? Se abre la piel, hay una lesión, una solución de continuidad, el bichito entra, lo infecta y se hace como una bola que duele mucho, que está caliente y que drena un pus. ¿Bien? Bueno, yo tuve un montón de cuadros de celulitis cuando estaba cursando medicina, obviamente estaba recontranubulada en ese momento, yo no tenía idea de nada de lo que les voy a hablar ahora, a su vez también tenía cuadros de conjuntivitis, tenía cuadros de, tuve también, empecé a tener cuadros de, ah no, después, posterior, empecé a tener cuadros de acné en el rostro sobre todo y en la espalda también, entonces, bueno, llegó un momento que ya con este conocimiento empecé a investigar un poco más qué estaba pasando, claramente empecé a hacer limpiezas, más jugos verdes, ¿sí? Porque el doyapita, fuego y agua, necesita más jugo verde, sabor amargo, porque el amargo lo que hace es barrer, ir barriendo toxemia, ir barriendo toxinas que puedan estar en la sangre y ayudando al hígado que está sobrecargado y que está, digamos, está sobrecargado y por eso está manifestando en la piel este tipo de síntomas. Entonces yo empecé a hacer eso, pero sin embargo estaban ahí, ¿no? Estaba ahí, estaba ahí y digo, bueno, empecé como a investigar un poco más, claro, es conflicto, pero de conflicto ¿de qué? ¿Cuál es el conflicto? Pensaba yo, ¿no? ¿En dónde está el conflicto? Bien, y por otro lado el hígado, ¿sí? Cuando yo hablo de enfermedades de la piel estoy hablando yo no tenía síntomas digestivos realmente, ¿sí? No tenía no tenía ningún síntoma digestivo. Estaba teniendo un problema en la piel que a mí me hace pensar en un problema en hígado y en un problema en la sangre, pero síntoma digestivo no tenía. Entonces, muy interesante. Entonces, les cuento desde lo que me pasó a mí. Entonces, bueno, empecé a investigar un poco más. Bueno, esto es un conflicto, perfecto. ¿Y dónde está el conflicto? ¿No? Que ya me lo estaban veniendo diciendo hace un montón de años. Lo que pasa es que yo trataba con antibióticos. Yo no conocía la yorbida en ese momento y yo tomaba antibióticos y en teoría era un estafilococo resistente porque ya me había tenido un montón de celulitis en un año había tenido seis cuadros de celulitis que es como un forúnculo para que se entienda mejor. Entonces, bueno, está filometicilino resistente así que me daba con antibióticos a fondo pero ya estaba media podrida el tema. Hasta que eso frena pero después empecé a tener cuadros de conjuntivitis que es también una infección, una inflamación, un conflicto, ¿no? Y, pero igual también yo lo mismo me ponía antibióticos, gotitas antibióticas porque no tenía idea de nada de esto. Ciega, ciega total. Bueno, recién con el acné empecé a investigar un poco más y ahí empecé a descubrir, me llevó un montón de tiempo, les quiero contar, un montón de tiempo darme cuenta y reconocer porque esto es lo más difícil. Yo desde afuera puedo reconocer lo que le pasa al otro. Es más fácil, es mucho más sencillo pero lo que me pasa a mí, yo misma, reconocérmelo es más difícil. Entonces, por eso a veces está bueno que alguien te lo diga porque te va ayudando en realidad. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Fuego y agua, pita. Pita es un desequilibrio de pita, todo lo que les estoy contando son desequilibrios de pita. Entonces, yo empecé a reconocer la exigencia que yo estaba teniendo en mí misma. Empecé a reconocer de dónde venía. De dónde venía me refiero a mi árbol genealógico. Empecé a reconocer cuál era el conflicto que se estaba liberando en mí todos los días. Ese conflicto lo tenemos todos, absolutamente todos tenemos ese conflicto, esa guerra, podríamos decir, que se libera todos los días. Y para eso está el libro del Bhagavad Gita que habla de esta guerra. Esa comunicación que tiene Krishna con Arjuna en una supuesta guerra, pero que está haciendo referencia en realidad a esa guerra interna, a esa batalla que se está liberando todos los días. Y yo estoy viendo el problema afuera, el otro me dijo, el otro actuó mal, el otro hizo mal, pero en realidad es una batalla interna, que se te está liberando todos afuera porque hay algo que vos tenés que empezar a poner luz donde hay todavía mucha sombra. Así que les recomiendo ese libro para que entiendan si no se entiende lo que quiero decir con la batalla interna, les recomiendo este libro que a modo figurativo lo explica con una guerra real que está viviendo Arjuna y que Krishna es la persona o es el Dios que lo está aconsejando. Y yo me empecé a dar cuenta que sí se estaba liberando se estaba liberando una batalla que era el ser entre el ser y el hacer. Miren lo que les voy a decir porque esto me lo hablaron un montón mis guías. Entre el ser y el hacer. De hecho, hay un montón de post de mensajes que he recibido sobre este tema. ¿Vean? Sobre el ser y el hacer. Claro, nosotros venimos de una sociedad en donde se está mucho más valorado la producción. La persona que produce, la persona que con su tiempo está haciendo algo, la persona que trae dinero a casa, la persona que produce, la persona que está siendo tipo jugando en la lluvia, nadando en el mar, siendo. La persona que está siendo no es bien mirada para la sociedad porque no está produciendo nada. No está generando dinero, no está generando recursos, está como boludeando para la sociedad. Entonces nosotros tenemos esa carga de años y años y años de lo que se llama un desequilibrio en el sagrado masculino porque eso es una energía netamente masculina la del hacer. Entonces, esa carga la tenemos independientemente de si yo sea feminista o qué es lo que yo creo ser porque ese es otro tema. Yo puedo decir no, yo soy feminista pero ¿qué forma estoy utilizando yo para expresar ese feminismo? porque hay mucha creencia mucha, mucha, mucha creencia que está arraigada en nuestro cerebro de una forma tan profunda que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, esta es la batalla que a mí se me estaba liberando, la batalla entre el ser y el hacer y que se me libera todos los días, de hecho sea de paso. Es la batalla que yo sé que se libera en mí todos los días. Como la verdad que soy exigente y tengo y cancelo, ¿no? Ya no tengo más trabajo en este chip, en el chip del trabajo, 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 ¿no? Ese chip, no sé si alguno lo ubica, pero es bastante conocido, sobre todo los hijos de italianos o familiares así de lejanos que claro, vinieron a Argentina en la posguerra no sabiendo hablar español, bueno, lo que habrán sufrido esas personas, ¿no? Y había que trabajar, trabajar, trabajar para tener el manguito, ¿no? Esos conceptos y esos chips, esas programaciones. Entonces, a mí me estaba pasando eso, ¿no? Era ese conflicto cuando claro, lo veo y empiezo a poner un poco más de luz en ese asunto y empiezo como a tratar de ganarle esa lucha que igual, quiero decirlo, me cuesta muchísimo, ¿sí? Es una lucha que la verdad me cuesta, me cuesta bastante, empecé a mejorar un montón el rostro, la cara del rostro lo empecé a mejorar y ahí, cuando ya empezó a mejorar, ahí sí me conseguí una receta con un gel que me hago para limpiar las marcas que te deja el acné porque yo siempre me apretaba toda. Entonces, ahí sí me puse algo externo para limpiar esas marcas. ¿bien? Ahí sí ese externo funciona para sacar esas marcas. Me lo hice yo porque fui a salir al mercado a buscar cremas que hagan tipo peeling, yo soy muy osada, salí al mercado y todas me querían vender algo raro, yo no estaba convencida, era como que algunos me vendían una cosa, otros otra, me marearon tanto, fue como ¿qué compro? ¿qué compro? no sé qué comprar y empecé a investigar en libros que yo tengo y cursos que he hecho, encontré una que dije esta me copa, me parece que está buena, conseguí los materiales, la hice y está buenísima. Bien, entonces me sacó todas estas manchas, pero una vez que yo le puse luz al conflicto, ¿bien? no se fue, o sea, no se fue con nada realmente externo, ¿sí? Obviamente, yo trato de comer saludable, ¿sí? No soy perfecta en la alimentación, pero trato de comer saludable, también pasé por plantas medicinales amargas, esto se los cuento porque en el primer momento fueron limpieza, limpieza intestinal, limpieza hepática, plantas amargas, jugo verde todos los días y no se iba, o sea, es lo que haríamos frente a este desequilibrio y no se iba y era como recién cuando pude reconocerlo ahí se fue, entonces eso es muy importante, ¿sí? Y hay alguien que me preguntó que claro, Mati, genial, el tengo que o el debo hacer, eso es antiguo paradigma, es antiguo paradigma, es 3D podríamos decir, desequilibrio en el sagrado masculino y nosotros estamos pasando al del tengo que, debo a, me dedico a, yo me dedico a, bien, es eso, siento hacer esto, siento ganas de esto, es como más desde el corazón, así que eso, ese es para el lugar hacia donde estamos corriéndonos, del tengo que, que es mental, al siento, siento, quiero, ¿sí? A eso, al me dedico, hay alguien que me preguntó, bueno, que tiene acné, pero que es bata, cafa, algo así, la pregunto, ahora no la encuentro, si mi biotipo es bata, cafa y tengo acné, ¿puede ser un desequilibrio? Claro, o sea, a ver, todas las personas somos distintas y en realidad en Ayurveda no se hace, ah, esto es desequilibrio, acné es desequilibrio de pita, no es tan, tan así, se mira a la persona en sujeto, ¿no? Pero, claro, acné, básicamente, es un conflicto, si es una guerra, hay una guerra que se está liberando en el acné y que se está manifestando en la piel, que es un órgano bien de pita y que tiene que ver con la sangre, que también es de pita, si, es un desequilibrio de pita seguramente, si, entonces tenés que mirar emociones de fuego como las que acabo de nombrar, exigencias, en mi caso era mucha, mucha exigencia, esta batalla entre el ser y el hacer, no había que hacer antes que ser, ¿no? Bueno, esto es muy, muy interesante para tenerlo en cuenta, pero la pasé muy mal, la pasé muy mal porque esas marcas que me dejaban muy mal la pasé en ese aspecto, ¿no? Porque justo el rostro y yo decía, pero cómo, cómo puede ser si yo como sano, ¿no? Y también indagué mucho, mucho, mucho más en alimentación específica para evitar el acné y hay obviamente una alimentación específica para evitarlo, yo la hacía, pero sin embargo igual, entonces era como muy, muy loco, ¿no? Entonces cuando vos haces, estás poniendo toda la garra, pero sin embargo está ahí, es que hay otra cosa, es como, empecé a investigar más porque hay otra cosa, hay algo que ahí está pasando y eso es lo interesante. Entonces hay síntomas como los de la piel que quizás no cursan con síntomas digestivos, pero sin embargo están hablando de problemas digestivos, sobre todo de pita, sobre todo de lo que es metabolismo, sobre todo lo que es hígado y sobre todo lo que es sangre. Bien, después están los síntomas, ahora si yo por ejemplo les digo osteoporosis, también es una enfermedad de los huesos, pero la osteoporosis en la gran mayoría de las personas se da por desequilibrios en el colon, o sea que desequilibrios en la digestión relacionados con el colon. Cuando yo arreglo ese problema a través del cambio de estilo de vida, soluciono ese problema de la digestión y mejoro todo lo que es la digestión a nivel del colon, esa persona aumenta su masa ósea, o sea, esa osteoporosis se va, se empieza a ir, entonces eso es muy importante porque nosotros no tenemos como médicos normales digamos occidentales y ese concepto no existe, yo esto se lo hablo a un médico occidental y me va a mirar raro seguro porque no lo sabe y porque claramente no le funga que esto sea así, pero si lo pensamos de una forma bastante lógica, yo a través de la digestión estoy ingresando, digamos cuando como y me nutro, estoy ingresando hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fitoquímicos, si estoy comiendo verduras o de plantitas digamos y todo eso que ingresa, si yo no lo estoy absorbiendo bien porque tengo un problema en la digestión, porque estoy haciendo mala combinación de alimentos, porque estoy comiendo alimentos que no debería comer, porque estoy pensando tonterías, empiezan los síntomas digestivos y claramente esos nutrientes no llegan a los tejidos, no se puede eliminar lo que se tiene que eliminar y encima se empiezan a acumular toxinas, con lo cual se debilita aún más el tejido, eso cronificado en el tiempo, claro, lleva a enfermedades, entonces los problemas que tienen que ver con los desequilibrios en el colon se asocian a problemas en los huesos, entonces yo puedo tomar 500.000 cápsulas de calcio, comerme todo el queso del universo, tomar 300 litros de leche por día, que es lo que se dice por ahí que habría que hacer en caso de osteoporosis y sin embargo cada vez estar peor, entonces está buenísimo que empecemos a tener estos conceptos y este conocimiento porque podemos realmente sanarnos, lo que pasa es que hay una ignorancia muy grande con respecto a estos temas, porque hay una ignorancia desde los profesionales de la salud y ¿quién tiene la culpa? ¿el profesional de la salud? ¿quién? no sé, ese sistema que está, bueno, que está nutriendo a quien le da dinero, digamos, es un sistema, es lo mismo que lo de las sectas, ¿sí? si yo voy a esa secta, bueno, es porque y me la creo y me la compro, logro salir de la secta, listo, no me victimizo, ah, ok, entré ahí por algo, por una razón, bueno, esto es lo mismo, yo voy al médico convencional occidental al hospital esperando encontrar una solución de este estilo, estoy equivocada yo, no al médico, bien, el médico está haciendo su trabajo, no conoce otra cosa y está haciendo su trabajo, eres tú la que está buscando en un lugar equivocado, bien, pero esto, esto es así, esto es comprender la biología real de nuestro cuerpo, entonces la digestión es muy importante, ¿por qué? porque a partir de lo que yo dijeron, yo genero un nuevo tejido y además, esta otra parte es muy interesante que es que nosotros en el tubo digestivo, como todo lo de nuestro cuerpo, todo absolutamente, todo nuestro cuerpo está conectado con quién, con nuestro comandante que es el cerebro, nuestro comandante en términos, a ver, nuestros dos comandantes son estos dos, bien, pero este está conectado, conecta todo, todo está innervado por él, ¿sí? y recibe información de todas las partes del cuerpo, entonces, dentro de esa información que recibe, también recibe información del sistema digestivo, ¿bien? entonces, yo por ejemplo, me peleo con mi jefe, ¿no? estoy en el trabajo, me peleo con mi jefe, o tengo una discusión con mi jefe, o algo me pasó con mi jefe, o con mi hermano, o con mi primo, o con mi esposa, o con mi esposo, o con el vecino, ¿sí? con el que sea, y me pongo a comer, ¿cómo me va a caer esa comida? y probablemente empiece a tener acidez, probablemente empiece a tener reflujo, probablemente tenga un episodio de herrea, ¿bien? entonces, eso se empieza a manifestar en el cuerpo, ¿bien? o por ejemplo, no sé, estoy con un ataque a ansiedad, de mucha, mucha, mucha ansiedad, y empiezo a comer, a comer, a comer, a comer, también se va a manifestar en el cuerpo físico, y en la digestión sobre todo, ¿sí? van a haber distorsión abdominal, quizás muchos gases, quizás constipación, se empieza a manifestar en la digestión, porque lo que yo pienso también me va a afectar a mi digestión, a mis posibilidades de digerir o no un alimento, con lo cual en Ayurveda lo que se aconseja, es muy difícil a veces, porque estamos como, la comida pareciera que está rodeándonos en todo aspecto, ¿no? Cuando nos juntamos con un amigo o una amiga, o hay una reunión familiar, o hay un casamiento, o hay algo, todo gira en relación a la comida, ¿no? Sí, ¿y qué vamos a comer? Y es todo en relación a la comida, entonces es, es como, es muy cultural la comida, ¿bien? Muy, muy, muy cultural, entonces es como, estoy aburrida, ¿cómo? Estoy triste, ¿cómo? Estoy mal, ¿cómo? Estoy ansiosa, ¿cómo? Entonces es como que hemos, muchas veces, le hemos dicho al cuerpo que coma cuando no quiere comer en realidad, cuando lo que le pasa es otra cosa, entonces ahora hay que desaprender eso y volver a fojacero, digamos, y enseñarle que coma cuando tenga hambre, ¿bien? Esto también es producto, a ver, yo no soy madre y entiendo que este es un tema muy, muy, muy importante y que de hecho afecta a muchos padres, ¿no? El tema de darle de comer a los niños, ¿no? Porque los niños no comen, quieren jugar, no quieren comer, comen repoco, etcétera, 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 hay un montón de mambos relacionados a la alimentación y hay niñas, pero si ustedes miran y observan los niños lo que hacen es comen cuando quieren, no es que comen a las 8 de la mañana, a las, a la 1 de la tarde, no son un reloj como nosotros y nosotros pretendemos a los niños que ellos sean un reloj, ¿no? Y que comen a las 8 y que comen a la 1 y que vuelvan a comer a las 13 y que no sé qué y bla, 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 y el niño come cuando tiene ganas en realidad, se fue a jugar, le agarró a hambre, vino y comió, no es que es tonto y no come, el niño no es tonto, cuando tiene hambre come, el tema es que nosotros queremos inculcarle toda esta cuestión cultural de horarios, de hay que comer hasta ahora, hay que hacer la cena, ¿no? toda esta historia a un niño que viene más conectado a la fuente porque no está tan contaminado como nosotros, eso es muy, muy importante con respecto a la cuestión cultural del alimento, entonces, cuando tú estás pasando por una situación emocional, idealmente no comas, sale a caminar, sale a meditar, sale a respirar y luego, cuando sacaste esa situación emocional, ahí sí podés comer, pero cuando tú estás en el medio del torro vellino emocional, no comas, ese es el gran consejo de Ayurveda, ¿sí? para que luego tú puedas digerir bien el alimento y no tengas problemas en ese momento. Voy a mirar que alguien me dejó una preguntita acá, a ver qué dice, eh, bueno, Mati nos dice, ¿escuchaste alguna vez que el alma se encuentra en el sistema digestivo? Siento que es así. Sí, de hecho hay muchas expresiones, eh, sí, a ver, eh, hay expresiones, bueno, el, el comentario ácido, ¿no? comentario ácido, ¿no? Es, es como, esa persona que es ácida justamente, probablemente tiene mucha acidez también, la persona que hace comentarios ácidos es más probable que tenga acidez también, ahora no se me viene ninguna de estos, de estos ejemplos, pero hay un montón, eh, y seguramente hay varios, lo que pasa es que a mí no se me vienen en este momento. Bueno, esa es más o menos la idea. Yo todo esto quiero contarles que lo enseño en los cursos, ¿sí? que ahora van a iniciarse en septiembre el curso de Ayurveda como herramienta para la autocuración, que es un curso que justamente enseño las bases, fundamentos de Ayurveda para que a través de este conocimiento vos lo puedas aplicar a tu vida y a tus amigos y a tus familiares y a tus seres queridos y el curso que es complementario a este curso que es la alimentación consciente para empezar a comer más sano, ¿sí? y empezar a derribar ciertos mitos y ciertas cuestiones que están rodeadas al lado de lo que es la alimentación que quizás no son las más correctas, ¿sí? y recuperar la salud solo con alimentos es es magnífico o sea, simplemente tú bueno, no es lo único, ¿no? el caso de que yo les conté de la acné al final tuve que hacer un trabajo pero si yo comía comida chatarra no me iba a dar cuenta de esto y la comida chatarra no me iba a ayudar a mejorar tampoco esta parte porque ya había toxina entonces había que sacarla entonces cuando tú comes bien estás más despierta y estás más despierta en el sentido de que tenés la capacidad de empezar a pensar y a reflexionar mejor ¿sí? poner usar el intelecto que es el buddhi que es cuando tú conectas con tu con el puente entre tu mente inferior y tu mente superior cuando estamos actuando en mente inferior estamos actuando a través del ego y de los samskaras y vasanas ¿sí? y de manas que es como la radio parlanchina es que no para y samskaras y vasanas es ay me hizo esto listo reacciono ay pasó tal cosa reaccioné ¿no? no hubo tiempo entre ese estímulo y la reacción no pensé reaccioné yo directamente no pero que me dijo tal cosa yo reaccioné ¿no? como que apretó el gatillo apretó esa llave y uno reacciona entonces cuando estamos actuando en ese punto no estamos usando el libre albedrío que nos corresponde estamos actuando sin libre albedrío porque no estamos eligiendo estamos nuestro cerebro nuestro software dijo ah esto es parecido a esta situación del re 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 repasado mejor actúa así pero no estás eligiendo es tu software que está eligiendo por ti y quizás vos tu ser ya no quiere elegir más esa respuesta tu ser ya quiere quizás actuar desde otro lugar entonces cuando tú te refrenas frente a una situación que te está activando esa llave reconoce primero la llave sabes cuál es tu debilidad ya te refrenas y puedes empezar a poner luz en ese mecanismo software que tienes instalado en ese chip ¿no? así que bueno ese es el viaje de la yurbea todo esto que estoy explicando esto trasládenlo a cada ser individual a cada patología a cada enfermedad a cada situación particular esto hay que trasladarlo a otros contextos a otros panoramas pero esto es ayurbea por lo menos desde lo que yo hago no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta para hacer y si no vamos a ver por finalizado estén vivo y les agradezco mucho que hayan estado aquí presentes poniéndole onda un viernes bueno no veo preguntitas con lo cual si les parece bien gracias gracias a todos ustedes que estuvieron por ahí si les parece bien vamos a darla por finalizada y bueno si hay alguna persona que quisiera tener más info sobre estos cursos me puede escribir así le mando la info y los espero para aprender juntos gracias a todos gracias a todos y buenas noches buenas tardes que terminen muy bien el día chau 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 Gracias.